Bueno, todos los días en la mañana se llega al consultorio y se empieza a hacer el recorrido casa por casa para tomar el parte. Ya a final de la mañana, 11 de la mañana aproximadamente, se llega al consultorio y se entrega el parte de lo que se hizo en la manzana correspondiente a cada estudiante. Cuando Santispiritus atraviesa su peor rebrote de la COVID-19, cientos de jóvenes como Lorena Valdés se suman a las pesquisas activas para enfrentar la peligrosa enfermedad. El control de la salud de la población, así como la prevención de contagios, resulta en las principales premisas en la lucha frente a la pandemia. Se aíslan a los pacientes una vez identificados con síntomas respiratorios, se les hace un test rápido, luego da el resultado si es positivo o negativo, se aíslan y o si no se aíslan en la casa, en vigilancia epidemiológica. Ante la situación epidemiológica desfavorable, la protección, el control y la atención médica temprana continúan como la principal medicina del país ante la COVID-19. Fueron sus reporteros Roberto López Portal y Félix Rafael Suárez para el Sistema Informativo de Radio Santispíritu.